Ya de regreso con nuestro querido profesor Raúl Cordero, que ya está listo y preparado a mi lado para irnos mostrando estas fotografías de la evolución de nuestra preciosa ciudad. ¿Cómo está profesor? Muy bien Karim, gusto estar nuevamente acá y un día bonito, porque tuvimos días helados previos, pero hoy día está... Pero igual me parece que hoy está un poco frío, solo que está con sol. Sí, porque piensa que ya vamos entrando al invierno, estamos a una semana del invierno. Oye, ¿verdad? Pues estamos a una semana del invierno. El día 14, 21. Y de las primarias, que ahí sí que vamos a entrar en invierno. Estamos cerca del año nuevo indígena. También estamos cerca. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, ya. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Qué le parecieron las galletitas, los cupcakes que comimos hace un rato? Ahí estoy luciendo una que me la he guardado para más. Claro, que dice te amo papá. Me amo papá. Profesor, ¿qué va a hacer? ¿Usted tiene padre vivo? No, no, mi padre se fue. Hace 21 años me dejó abandonado en este mundo. Me hubiera gustado haber gozado más con él porque mi padre tenía bastante edad de diferencia conmigo, ya, más de 35 años. Y era un informante valedero para mí, en la pega mía que yo hago de investigar. Claro. Yo de repente encontraba una foto y le preguntaba. Y si no tenía él la respuesta porque era anterior a él. Había una señora que vivía en el barrio, que tenía 97 años y yo le consultaba a ella. Entonces me iba amarrando. ¿A usted siempre le apasionó esto de la fotografía antigua? No, mira, todo esto partió, lo expliqué yo, por la cesantía. Una vez que regresé a la universidad, estuve un periodo esperando trabajo. Y justo se presenta el año 1972 un curso para ser guía de turismo, turismo cultural. Entonces yo participé porque los profesores que venían eran el 80% de mis profesores que habían sido de la carrera mía en Antofagasta. Ya. Más Lautaro Nuño y otros que eran locales. Por lo tanto, entonces, como yo estaba ocioso, me fui a hacer el curso y de ahí empezó la pasión. Porque cuando empiezan a nombrar cosas, yo recuerdo que en la azotea de la casa había diarios y revistas en unas cajas. Ya, entonces me voy a ver y encuentro fotos antiguas de aquí, que postales. Y de ahí empezó ya esta pasión que no ha parado ya hace más de 40 años. Ok. Profesor, tenemos que ir a vernos las fotografías de inmediato. Correcto, para eso está. Mira, he traído esta. ¿Qué tenemos allí? He traído esta, este sector de la rinconada, digamos allá de Molle, de Bajo Molle, hacia, para mostrar la subida o la bajada, podríamos decir, que venían los caravaneros desde el interior, ¿no es cierto? Y venían bajando y iban a dar al sector de la caleta móvil. Esto, con el tiempo, que era el camino caravanero, se le llamó el Paso Mula. Y en este momento hay un reclamo por el lado de la Municipalidad de Alto Hospicio, porque están destruyendo el camino, ya sea las motos u otros que están transitando por un sendero, porque en el fondo es un sendero, que lo hacían precisamente los llamos en un comienzo, toda la manada de llamos que bajaban, aproximadamente 500 llamos. Me imaginé algo, me imaginé algo. 500 llamos, ¿no es cierto?, que bajaban con productos y para llevar desde acá, guano, hacia las cosechas de ellos, ya para abonar y algunos otros productos que podía ser, como por ejemplo el arenque seco o el charqui de pescado. Por lo tanto, entonces, es una reliquia que nosotros tenemos de caminos en este sentido y que hay que evitar que se rompa. Ahí está la otra vista, de lo mismo, ¿no es cierto?, pero allá es una vista aérea. Esto es sacado desde un avión, desde un helicóptero. Sí, está sacado de un avión, ¿no es cierto?, lo conseguí gracias a un amigo que lo colocó en Facebook. Oiga, pero está bastante bien hecha la foto, ¿ah? Ya, está bastante bien hecha, en fin, entonces tú puedes ver ahí el camino allá y que va a dar ahora auspicio, antes eso no tenía ninguna, solamente tú podías ver la estación de ferrocarril que iba a dar arriba en Alto Molle, pero ahora ya está poblado prácticamente, ya se está uniendo Iquique en un auspicio por este sector en el fondo. Ya. Entonces eso para que reconozcan que fueron una de las tres bajadas que tenía Iquique, en este caso de acceso a este sector de Molle, y la otra es los zigzags y la tercera sería la que está sobre Sofi, que es la bajada de la quebrada de Huantaca. Ya, perfecto. Oh, ese edificio, creo recordarlo, no sé, ¿es el hospital? Sí, el hospital viejo, de los años 40. Pero bastante más bonito que este, ¿eh? Era un edificio macizo, fíjate, de cinco pisos. Claro, claro. De cinco pisos. Claro, era un edificio bastante poderoso, ahí se notaba. Y tenía la entrada ahí para la ambulancia en este lado, después la cambiaron para el sector donde estábamos nosotros aquí, y fue la última vez que estaba la entrada de la ambulancia. ¿Hay alguna razón que diga por qué el edificio en esta ocasión no pudo ser tan grande, porque es más pequeño el de ahora? Porque lo hicieron como más, podríamos decir, más funcional. ¿El de ahora? El de ahora, es más funcional. Ese tenía menos maquinaria, menos cosas, pero era más macizo, más macizo. Ya era muy parecido, y este era el edificio más grande que teníamos en Iquique en esa época. Cinco pisos y los otros eran los dos colectivos. Claro. Eran los edificios en altura que tenía Iquique. Bueno, dicen la razón de que este edificio lo demolieron fue precisamente por que estaba muy contaminado, muy contaminado con las mismas enfermedades que se trataban ahí, entonces no era ocasión como de repararlo, de renovarlo, y al final por eso tuvieron que eliminar... Pero me parecía más imponente este edificio que el actual. Ya, lo malo que, como era muy alto, como era mucho a la altura, tenía problemas con el ascensor comúnmente. Ah, sí lo sé. Comúnmente, ya, entonces como los pabellones estaban en altura, entonces a veces no podían las camillas subir por el ascensor, entonces creaba algunos problemas. Y tú puedes ver ahí en la parte más alta del edificio, arriba está el tope que tenía el ascensor. Ajá, sí. Ese era el sector por el cual tú podías acceder a subir a... Y el quinto piso no era habitable, era solamente la parte de laboratorio. Ya. Podríamos decir que eran cuatro pisos para internados. Ya, perfecto. Bueno, esta es una vista más de fines de los 60. Ya, lo que nosotros veíamos desde lo que era el Teatro Délfico, el Teatro al Aire Libre, y veíamos la playa, ya, la que nosotros le conocíamos a este sector como Castro Ramos, después el otro sector, Granadero, y al final lo conocíamos como el Balneario. Ahora, a toda la playa le llaman Cabancha. A pesar de que está ya tres kilómetros de Cabancha en este sector, pero igual le siguen llamando Cabancha. Porque, ¿a dónde es el sector Cabancha? Cabancha, para lo aquiqueño antiguo, era el sector de la península solamente. Ya. Solamente la península. Y aquí a todos le llaman playa Cabancha. Ya. Y si tú me ves, mira, el único edificio alto que tú ves ahí son los tres pisos del Estadio Viejo. El Estadio Municipal. Y al fondo. El Estadio Municipal. Sí. ¿Ya? Y sobre el Estadio Municipal, tú ves que el cerro tiene una mancha más oscura. Esa es la misma que mostramos anteriormente en las fotos de la bajada o paso a Mula que la gente leía más. ¿Usted alcanzó a estar en esta playa así? Sí. Sí, pues sí, desde los años 60. Ahora, era costumbre, era costumbre que en época de examen, terminado el examen, ¿no es cierto? Se iba a encarabar uno hasta la gruta, agradecer que le haya ido bien en el examen. Y tanto el Liceo de Hombre como el Liceo de Niño hacían la misma peregrinación hasta llegar allá. ¿Eso hacían? Sí, eso hacían. Y ahí se iba conociendo la gente y más de algún idilio resultó de post-exámenes caminando por la playa. Ok. Acá tenemos la calle de Arbacá. Farmacia El Indio. La calle de Arbacá, desde la Plaza Prat hacia el cerro. O sea, ahí donde dice Farmacia El Indio es donde está el banco del BBVA. Exactamente. Usted es muy sabio. ¿Ya? Y, bueno, al frente es donde está VTR y todos los otros negocios que están ahí. La caja de compensación sería el edificio más alto que estamos viendo ya después del Indio. y esa torrecilla que se ve allá correspondería a lo que fue el... ¿Esto es impuesto interno actualmente? Exactamente. Ahí mismo. No sé, ve cómo reconozco las calles de mi ciudad. Fíjate que la calle se ve así como estrecha. Bueno, tiene que haber sido la toma, pero es bonita. Es una foto que te remonta. A mí, cuando yo veo esa foto, como que me remonta al pasado. A mí igual, bueno, obvio. Ya me imagino las cosas que habían, las cosas que habían. Y cómo la gente vivía con bastante simpleza muchas veces. Claro, y me parece que era cálido vivir acá, ni que era cálido, que era cercano de una persona a otra. Ah, bueno, y que se caracterizó porque haber sido una ciudad de barrios, entonces tú el barrio lo vivías, ¿ya? De todo el barrio salía. Ahora tenemos tanto edificio que no hay comunicación ya de un departamento a otro. Ahora tenemos demasiado edificio, sí. De un departamento a otro. Antes no, la calle era sociabilizante, pero total. Tú salías a jugar. Si tú, mira, esta es la calle de Tarapacá y si ves alguna locomoción, allá arriba recién viene un chambía. Entonces las calles así eran antiguamente y eran en el patio de juego de todo el barrio. Oiga, ¿en qué barrio se creó usted? Barrio Mar del Rodríguez Carampal. Ya, cerquita a mí. Ese era el barrio nuestro. Barrio Mar del Rodríguez Carampal. Hay que irle a ese... No, pero eso ya no es foto, me parece. Es como un grabado, como un dibujo. Es una foto recuperada. Ahora, ¿por qué la traje? Porque este edificio existe. Bueno, tiene toda una historia. Este edificio existe, menos la parte de arriba, menos la terminación de la torre. Ah, yo sé cuál es la artística. El Buen Pastor. Exactamente. Entonces, cuando se hace, la calle que hoy es Héroe de la Concepción, se convierte en la pista de aterrizaje de Iquique, en el puerto aéreo. Encontraron que esa torre era como muy peligrosa para los aviones. Por lo tanto, le sacaron la parte de arriba, la guardaron y ahora no sabemos dónde está. Y esa fue la característica de la iglesia del Buen Pastor. ¿Y la sacaron porque era peligrosa para los aviones? Claro, porque podían chocar los aviones y porque era alta para la forma en que los aviones aterrizaban en ese tiempo. Por lo tanto, entonces, esa fue la historia de por qué esa iglesia no tiene esa torre. Ya. Perfecto. Porque parece como que está cortada. Y ahora hay que buscar, ¿no es cierto?, quién la puede tener esa torre. Y la idea sería volver a colocarla ahí. Ya no hay ningún peligro de aviones. No, pues. Entonces, que vuelva a tener la apariencia que tuvo. Ahora con los super edificios que tenemos acá. Lo que pasó. Incluso hay una historia que en 1911, la de la iglesia Sagrado Corazón, Don Bosco. Ya. El viento que hubo huracanado, ¿sabés? Le voló la parte de arriba también. Ah, le voló la... Entonces le tuvieron que rearmar esa parte, ¿ya? Donde supuestamente está la campana de la iglesia de Don Bosco. Bonitos recuerdos. Son historias, son historias que uno... Oiga, espérese, pero usted... A ver, usted en la semana se dedica a hacer sus clases y preparar y la planificación y la cosa. Y a la vez va trabajando en esto, en buscar las fotografías para el programa. Sí, correcto. En las noches. Yo llego después de mi casa. Ahí es que llego tarde, almuerzo tarde. Y después del almuerzo ya prendo mi computador y empiezo a revisar las fotos que... que tengo, a sacar un texto de los pendra y donde tengo una montonera de fotos. Y empezar a clasificar para poder hacer una visión de lo que puede ser el programa de hoy. Ok. Profesor, gracias por haber venido. Agradecido. Que le vaya muy bien, que tenga una linda semana. Y que tenga buen provecho con los cupcakes y las galletitas. Buena semana, profesor, para usted. Igualmente para él. Nos vamos a un corte. Y hoy día gana Chile. Ah, hoy día gana Chile, sí. Jugamos con Panamá. Jugamos con Panamá. Júbamos 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 con Panamá.